Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana solo tú. Y tú, navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas, y así las curarás. Que sepa el mundo entero, que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre que en el firmamento, se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú. No menciones tu nombre que en el firmamento, se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Cada vez que te beso me sabe a poco, cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo Te quiero, te quiero y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero como la tierra al sol